Acá gente, estamos de vuelta en Los Dueños del Circo, hoy 23 completamente en vivo, celebrando los 33 de Yelida. ¿Cuántos años deis? ¿Cuántos? 33, ¿cuántos? ¿Poco tú lo dudas? ¿Quién? 33. Compañera de Georgina y de Kirchner, la verdad, pero señores, pero hay que oír cosas, ese pajarito que está allá, re, que te vio, ¿por qué él le sacara? ¿Por qué él tiene arrugas y de todo? ¿Quién quiere venir aquí a privar de que él es el mejor? Yo dije 33 y nadie tenía que opinar, pero José, ¿qué te odias? Pero eso, mi amor, lo podemos descubrir en el segmento, lo que se ve de lejos, y lo que se ve de cerca. Mi amor, mira ahí, mi vida, ahí yo veo de lejos a una artista, mi amiga Ana Carolina. Yo veo un pino, un pino, ese que te atrase. No, yo veo una mujer con curvas. Yo veo una mujer con zapatos backdance. Yo veo una mujer que tiene tres muchachos y mira el corpazo. Yo veo una mujer que tiene tres litros en cada chapa. Yo veo una mujer que tiene un arete como una cruz. Y que tiene mucho estilo. No, ya va, pero es que ustedes no han visto lo que yo estoy viendo. ¡Qué anoré! ¡Y lo que se ve de cerca! La cagalera. Lo mismo, mi amor, lo que se ve de lejos y lo que se ve de cerca es lo mismo. Esos chapones con transparencia. Eso es lo que se ve de cerca. Eso es lo que se ve de cerca también. Esa ropa no pasa nalga. ¿Tú sabes lo que pasaría si ella se agacha? Se va por el pie. Mi amor, no. Pero, señora, no se le ve mal. Pero se le ve bien. Se le ve bien. Mal no se ve. No tiene panty. Ahora, no tiene panty que si ella se agacha, tiene que devolverse para tu casa. ¿Tú sabes si ella tiene un hilo dentario? No, no tiene nada. Y hay que ver si los pantalones son forrados en piel. Y donde se ha hecho un pedo le abre un hueco. Lo que se ve de lejos. Ahí veo a mi amiga Amelia Alcántara sin maquillaje. Yo veo una yuca en un ascensor. Yo veo a la amiga de Yelida Mejía. Yo la veo como vestida decentica. Yo veo con la única cartera que tiene. Qué raro ver a Amelia tan decentica como tan tapaita. No, pero mira, de cerca el disturbio. Ay, no, yo estoy viendo algo, Yelida, sí. Oye, Yelida, sí. Yelida, que se ve de cerca. El disturbio. Ay, Dios mío, pero esa mujer está calva. Está calva, mi amor. Y mira, pero ella tiene el síndrome de Karoli. Mi amor, ella le está cayendo los cabellos. Está calvita. Y de Navidad tapia también. Y de Navidad tapia y de la alfa. Están como calva de un lado. Y de la alfa. Están como calva de un lado. Yelida, ¿por qué pasa eso? Por usar tantas tensiones. Pero claro, ella se arrancó los cabellos, se los depiló. Mi vida, para mí, que eso fue la emoción de que le di en la visa. Vamos a recomendarle un front leg. Ah, ¿eso es peor? Wiggy. ¿Eso es peor? Ah, eso te lo tumba, mi amor. Ay, no. Un rato a la sexta. Igual, Lucelinda. Sí. Lo que se ve de lejos. Yo veo un cuarteto dinámico. Habla. Yo veo cuatro hombres disfrutando. Yo veo a mi amigo, Brea Fran, acompañado de varios artistas, creo. Yo veo tres artistas y una mosca. Yo veo a una gente en un escenario invernal. Hay frío ahí. Claro, morirlo que se ve de cerca. Susto, ¿quién es esa espada? Mira, para mí que eso es como un zombi que estaba atrás. Sí, es como un fantasma. ¿Qué es eso? Mi amor, quítale el pelo negro, pónselo rubio. ¿Y quién es? Coco, Coco, Coco. Coco. Todo imágenes. Todo imágenes. Es Coco Cabrera. Es la cocada. Óyeme, parece una imagen del más allá, que la cámara logró captar ahí. Sí, de las cámaras especiales. Mira, la Coco es perra. ¡Ay, Dios mío! De una almenpera. Vamos a invocarlo, uno, dos, tres. ¡Caco, Coco! ¡Caco! Parece un almenpera. Un almenpera. Mi vida, por mí que eso es el frío de Nueva York que lo tiene así. Oye, estamos en diciembre, no en Halloween. Harta chesita de horas. Lo que se ve de lejos. Hecha de horas. Yo veo una familia feliz. Veo, mi amor, una foto de una premiere de una película. Yo veo a Dalís Alegría, la mujer de Mozart, con un reguero de gente. Yo veo a Franferoso. Yo veo gente talentosa, gente profesional. Como decía, el cojito de Pinto. Pinto. Pinky. Ok, more. Franferoso. Y el que hizo la obra de la reina, Miquel Antilla. Veo ahí a Pavarotti. ¿No es el Pavarotti? ¡Pero! ¡Pero! ¡Lo que se ve de cerca! ¡Niangala, poangala! ¡Zapate ingobernable! ¡Ay, Dios mío! Virgen de la Arca. Y las garras tienen garras así. Ella se está aferrando a la alfombra. Esa zapatilla la puede demandar por violación. Bueno, yo creo que eso es una zapatilla de bailabal, ¿eh, señores? Porque está el dedo chiquito, está afuera, libre como el miento. No, 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 las garras se están apretando de la alfombra para no caerse, mira. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Se puede decir que son pies de águila, entonces. ¡Esa es de cacata! ¡No! ¡No, que se ve de lejos! ¡Pata de cacata! ¡Ay, Dios mío! Mi vida, y yo veo a mi amiga y hermana, Anaís, con un pan. Yo veo a Anaís sorriente. Yo veo a Anaís más china que nunca. Yo la veo delicadita ahí. Sí, la tan bonita se ve. ¡Pero lo que se ve de cerca! No me lo hagas, ¿qué era eso? ¿Cómo alguien puede tener un solo diente? Parece. Es un solo diente. ¡Ah! Pero es un solo diente. Sí, se parece como a los dientes del alfa. Ay, que no tienen definición. Parece un piano. No, son planos. Hay una cosita que tiene que entrarle para dividir cada diente. ¿Tú te metes un hilo dental ahí? ¿Es que no te lo pueden meter? Es como una lijita que le pones. No, no, no. Pero es que es una lijita para poder hacer la división. Es que cuando se van a hacer diseño de sonrisas, dicen, quiero que me queden como Juverky y Perarta, como los chicleados. El error número uno. Como los chicleados. Como los chicleados. ¡Lo que se ve de lejos! Ay, no. Ay, no. Veo a una pareja fotografiándose. Ay, yo veo a mi amigo el merenguero urbano. Del momento. Con una rubia. Ay, yo lo veo sin un dedo. Ay, no, pero es que lo está metido. Yo veo a la patrona con alajasar. Yo veo a una mujer rubia. Lo que se ve de cerca. ¿Qué le pasó a ella en esa boca? Estaba tomando vino. More, para mí que se le peló la boca. Ella parece que tiene vitíligo. Ay, ya se lo peló. Parece que tiene vitíligo en la boca, mira. Vitíligo en la boca nada más. Sí, mira. De verdad. O parece como que el maquillista le dijo, ven que te voy a maquillar los labios por dentro. Quizás tenía pintalabios, bebió mucho y se fue, se desgaste. O estaba chuleado. O estaba chuleado o estaba... Eso, o después de mi vida tenía pintalabios, estábamos con la oreja y se comió el pintalabio. Pero veía como quiera. Mira, ella es una mujer muy natural, la patrona. Pon la foto en grande, por favor. Para ver la naturalidad de la patrona. Ella es una reina en Quesada. Ah, no, mi amor. La reina del Photoshop. Ah, no, pero es que Jen es así, more. Es el Photoshop. Sí. Sulequita, el rubio, los ojos bostizos. ¡No! Y son morenas, morenas, peronillos. No, more, es que Jen es así, sin Photoshop. ¡Judo, que se ve de lejos! ¡Estoy buena, estoy buena, estoy buena, estoy buena! Ah, no, pero van a decir que la tenemos a agarrar en contra de la patrona. Mi vida, ahí yo veo a la pájara esta, la bachatera. ¿Cómo que se llama? A ver, respeta, por favor, a la Raulina. La Raulina, la Raulina, con la patrona. El alcalde de Santa María. ¿Cómo? Yo me imagino ese niño dando... Ahí yo veo dos hermosas damas dándose un abrazo. Diablo, ¿cuántos litros tendrá la patrona en la nalga? Ahí no es lo que yo decía. ¿Y cuántos litros de ácido iliarúlico tendrá Raulina? Está bueno, es como Raulina, ¿verdad? Pero se ve muy bien, pero... Se ve bonita la foto. No, tan bello, Lodo. ¡Lo que se ve de cerca! El tipo mira... ¡Ay, Dios! ¡Ella tiene mano de boxeador! Mi vida fue... No, no, no. Ella está reteniendo líquido. No. Ella está reteniendo líquido. Insisto. Está reteniendo líquido. No, ella... No, ella... Lo que está reteniendo es la comida en su habitación. ¿Y qué es lo que es? Para mí que esas son las manos del seguridad. Pero mira a mi serio, mira lo de ella. ¿Esto no es una mujer? No, sí. Y los anillos le están estrangulando la secundaria, ¿no? No, mira. Ella está reteniendo líquido. Retiene líquido. Ah, pero ya yo sé por... Por eso es que se le está pelando la boca en la otra foto. Reteniendo líquido. Urgente. Ahora, a cualquiera le da con esa mano. Variática. Y lo tumba, mi amor. Manota. Una variática en la mano nada más. ¿Eso puede hacer? Lo que se ve de lejos. No hay más. Lo que se ve de lejos. No hay más. No hay más. Señora, no hay más. Pero el show debe continuar. Claro. Consejo para la patrona. Consejo para la patrona que el show debe continuar.